¡Huelitas! Es martes y eso significa que ya hace dos días que olvidé de tu España y este es el vídeo resumen sobre los dos días de convivencia con otros vloggers en Sevilla y lo que supuso para mí. Yo empecé en YouTube en febrero, justo después de la época de exámenes y coincidí en temporalidad con Hola Yule. Él no es que empezara a hacer vídeos a la misma vez que yo porque él ya llevaba haciendo vídeos desde hacía más tiempo entonces él un día cuando yo llevaba unos dos vídeos subidos me escribió un email para proponerme un intercamblog y desde ahí digamos que fuimos hablando y nos fuimos haciendo amigos. Entonces yo siempre desde el evento he dicho que él y yo somos como hermanos de YouTube así que él fue quien llegado al momento me propuso ir a tu España porque yo no conocía a nadie más. O sea yo la verdad es que no tenía demasiado tiempo para seguir a otros vloggers y también estaba muy perdida aún en el mundo de YouTube y no sabía que había mucha más gente aparte de mí y de los cuatro conocidos que hacía vlogs y vamos que yo aún estaba en Babia. Yo en un principio le dije que no pero más adelante dije ay pues sería una gran idea poder conocer a gente que hace lo mismo que yo de la que pueda aprender cosas. Así que al final le dije que por qué no. A partir de que le dije que sí teníamos que buscar más gente con la que compartir la habitación en Sevilla y ahí fue cuando conocí a Maimani Mes. Hablé un día con él y me encantó es un chico increíblemente genial y ya por último, por último, por último nos faltaba una cuarta persona para meter en la habitación y Maimani Mes propuso al tonto que ríe. Yo no lo conocía, yo no sabía quién era y fue ver un solo vídeo y partirme de risa en la habitación y decir por Dios quiero que este chico esté en mi habitación. Y nada, se lo dijimos y hecho. También me hice amiga suya, otro chico estupendo. Vamos, que íbamos a ser la mejor habitación sin duda porque los cuatro estábamos como una puta cabra. Ha sido un fin de semana increíble. Ya no solo por conocerle a ellos que evidentemente ha sido mi highlight del fin de semana sino porque he conocido a muchísimos vloggers de los cuales no tenía ni idea de que existían. ¿Sí? ¿Tú qué vas a cenar? Eh, lo que quieras. He comprado tres infanarillas. Vale. Y de pan queda este que te lo puedo prestar si quieres. Sí, vale, bien. Por no bajar a... Mamá, la he liado porque mira... ¿Qué has dicho? Abriendo la persiana se ha soltado la... la... la eso. Yo no sé por qué porque la abro siempre. ¿La esta de la derecha? Sí, sí. Y se ha bajado de golpe, claro. Hombre, porque se ha roto y eso va... Ya lo sé, me ha salido mal pero es que yo solo la he estado abriendo como hago siempre. Pues eso tiene una tela. Ya, ya lo sé. Bueno, como digo, el evento ha estado muy bien. Eh, el viernes llegué por la mañana temprano y conocí a cinco momentarios. Espero que sea así, cariño, porque es un nombre complicado. Y a la vida de Libra, luego conocí a Belauer, que estoy súper enamorada de este chico. O sea, engancha, tiene algo que engancha enseguida y además su acentillo. Ay, es que me encanta ese chiquillo. Pues eso, el viernes llegué pronto y cogí la... la... la llave de la habitación. Que me pusieron de responsable de la habitación a mí. Yo, ¿qué tengo de responsable? Pero como era la única chica, pues dije, no, seguro que esta está mejor de la cabeza que los demás. Mentira. Llegué y nada, hice tiempo hasta la una, con demás vloggers y tal. Llegó Jaime, estuvimos juntos, fuimos a comer a... todos al chino. Ya por la tarde estuvimos ahí entre charlas y demás. Y ya por la noche llegaron MyMoneyMessie y Julen. Y ya fue genial. El viernes por la noche fue genial. Y no dormimos nada. O sea, no creo que ni llegara a tres horas lo que dormimos. Pero fue muy guay, fue muy guay. Estoy subiendo ahora mismo el vídeo resumen, ¿vale? De True España. La verdad es que no grabé mucho y lo que grabé más que nada fue la ida mía. Desde que salgo de casa, el bus y tal. Y luego algún vídeo que otro de la estancia allí, de mientras estaba allí. Y la verdad es que lo he subido porque ya lo tengo hecho. Pero me da mucha vergüenza porque salgo con un careto horrible. Es decir, hacía muchísimo calor y siempre iba con, como yo le digo, el moño de gitana. Porque mi pelo, ya veis que es horriblemente voluminoso. Y en verano, si no lo llevo recogido, me aso de calor. Y en Sevilla ni os cuento. O sea, estábamos a cuarenta y pico grados. Entonces, se me olvidaba que al grabarme hubiera estado más estilizada con el pelo suelto. Y además, llevaba unos ojos de no haber dormido nada. Y de verdad, es que es algo horrible y me da vergüenza. Me da mucha vergüenza porque es algo fatal. Así que lo he subido porque, mira, no tengo más remedio. Porque es lo único que tengo de prueba de que he estado allí. Y es divertido también, pero de verdad, me doy mucha vergüenza. Así que tenedlo en cuenta que no soy tan fea. Tampoco tan guapa, pero tan fea tampoco. Y nada, el sábado estuvimos por Plaza de España haciéndonos fotos, vídeos, la foto oficial. Estuvimos ahí jijajaja, jijajaja. Y nada, paseando y tal. Y el sábado fuimos de fiesta y yo ya no aguanté más. Y me volví para casa, eh, para casa, por la habitación. Pero bueno, en general el fin de semana ha sido súper guay. Me lo he pasado bien con toda la gente que he conocido y con la que ya conocía me ha encantado verla. También gente como Ovanidad, Belena Gaynor, que ya conocía de antes. Me ha encantado conocerla, son unas chicas súper monas. O bloggers que yo ya seguía de antes como Manel Videoblogs. O Anita Bituais, que los he podido conocer y son personas encantadoras. En fin, ha sido un fin de semana de 10. Y todos estaban llorando el domingo y yo no quería llorar. Y al final, mira, viendo llor en esa carita mona que tenía, al final me puse a llorar también. Pero espero que nos podamos ver pronto. Y la buena noticia es que Maimani Ves viene a estudiar a Barcelona. Y así que lo voy a tener cerquita y eso me hace un poco más feliz en mi vida. ¡Desgracia! En definitiva, que muchas gracias a todos los que habéis hecho posible que se celebre Tuve España. Los organizadores Camp Juanky, Mami Spain, Christy Spain. Muchas gracias por el súper trabajo que habéis hecho. Y a la gente que ha ido, Dios, gracias por ir. Porque he conocido a gente como Kaos, como Zeus, como Bromafónica y muchísimos más. Que es que no tengo palabras, es que sois geniales todos. Vale, cambiando un poco de tema ahora, quiero avisaros de que he estado pensándolo y voy a abrir una nueva sección en mi canal principal, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo una Ask, ¿vale? Que si no lo sabéis, Ask.fm es una web en la que te creas una cuenta y te pueden hacer preguntas anónimamente o con el nombre, tú puedes indicarlo. Entonces, en este Ask, no es que tenga miles de preguntas diarias por contestar, pero sí que me van llegando preguntas y algunas tienen que ver sobre mí, preguntas acerca de mi vida y tal. Pero sí que es verdad que estoy notando que mucha gente viene a pedirme consejo sobre temas de universidad, ¿vale? También sobre temas de blogs y de escribir y también preguntas sobre cómo mejorar la timidez, cómo tener más autoestima. Entonces, como estoy viendo que estas preguntas no son aisladas, sino que se van repitiendo a lo largo de los días, he pensado que podría abrir una sección en la que cogiera las tres o cuatro preguntas que más se repiten o que más juego me dan para contestar y contestarlas en un vídeo. Así, crearía una especie de sección que puede ser interesante ya no solo para los que me hacen la pregunta, sino para gente que a lo mejor la tiene en mente y no la ha hecho o directamente no conocía mi página de Ask y no ha podido preguntar nada. Y en definitiva que quizás pueda servir de ayuda a alguien que está planteándose esas dudas. Así que nada, eso es lo que tenía que decir por hoy. Mañana empezaré a grabar esta nueva sección y ya empezaré a pensar en la idea de vídeo para el sábado. Espero que os haya gustado mi resumen y que, bueno, que nos vemos en los próximos vídeos, ¿vale? Un besito.